El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la exportación de productos agroalimentarios pasó de ser una actividad relevante a una estratégica, porque genera más ingresos de divisas que otros sectores como el turismo, el petróleo o las remesas. Más de 200 diarios y publicaciones en Estados Unidos se unieron al llamado para reafirmar la importancia de la libertad de prensa y el valor del periodismo independiente, en una era en que el presidente Donald Trump califica a los medios de información como enemigos del pueblo. Turquía anunció la imposición de tarifas a productos estadounidenses, cuyo monto varía de acuerdo al producto del que se trate, pero que llegan hasta el 140%. En el caso del arroz, la tarifa es del 50% de su valor, 140% para bebidas alcohólicas y 120% para automóviles. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, confirmó la detención de Julio César N., uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal y principal generador de violencia en Chihuahua. El mediocampista mexicano Marco Fabián quedó fuera de los planes del técnico austriaco Adi Hunter en el Eintran Frankfurt, por lo que deberá buscar nuevo equipo en su aventura por el fútbol europeo. El director de cine Luis Mandoki y la actriz y diseñadora de casting Blanca Salses buscan al mejor talento en el ramo de la comedia para formar parte de su próxima serie México tiene chiste, basado en personas reales. A partir del miércoles 15 de agosto y hasta el próximo 15 de septiembre, estará abierto el casting masivo. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México solicitará ante las autoridades correspondientes el resguardo de los bienes y la obra de Octavio Paz, que quedaron intestados para garantizar que el patrimonio del Premio Nobel de Literatura 1990 sea de todos los mexicanos. Notimex, comunicación global.